Después de esto, estaré en el libro de la muerte de muchos otakus. Ten cuidado con lo que dices, o te anoto, ¿eh? Estos vírgenes sin vida que jamás harán algo productivo. ¡Ya me haces de madre! ¡No mames, esto no pinta! Ustedes pinches otakus son como las believers del anime. ¿Qué te pasa, vaca, se dice otakus? No todos nos vemos así. ¿Qué bandas musicales de anime? ¿Qué porno de anime? ¿Al rato qué? ¿Van a cagar anime? Otro día evacuando normal como siempre. Ah, pero los jovencitos se sienten bien chingones porque te pueden insultar en japonés. Y también en español, ¡re chingas a tu!